Eso es lo que terminó con la muerte de Rodrigo Sinterneval Porque mi papá trabajaba en contratista a FADEPA Con Fuerza de Arauzco Y por lo tanto yo igual estaba en la muerte de Sinterneval Y estaba en la muerte de Sinterneval Esos sonidos Siempre resistiendo al español por más de 500 años Y luego resistiendo a la codicia del chileno ¡Suscríbete al canal!